¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, muchas gracias. Bueno, me parece arrancar primero por eso, ¿no? ¿Cuál es tu mirada? ¿Qué sensación te queda a vos después de este fin de semana tan movilizante que hubo en la casa de la vicepresidenta? Bueno, mirá, yo creo que por un lado hay claramente una tendencia, tanto del gobierno como de la oposición de Juntos, a armar una polarización clara alrededor de este tema que de alguna manera le permita, Juntos por el Cambio, disimular, que viene acompañando muchas medidas del oficialismo y por otro lado le permite al oficialismo disimular sobre el ajustazo que se está llevando adelante, ¿no? Y creo que en este punto ha sido todo muy funcional a distraer la atención sobre los casi 210.000 millones de pesos que se ajustaron del presupuesto nacional y en ese sentido ahora mismo está habiendo una movilización de prestadores y de personas con discapacidad. Por ejemplo, es uno de los sectores afectados por el ajuste, ¿no? Cierto, hoy va a haber un paro de todos los trabajadores de la discapacidad por esto, pero... Muy serio. Entonces, en este punto me parece que acá esto es una primera conclusión. En un segundo tema, obviamente, nosotros rechazamos las medidas de represión e intentar hacer un despliegue y todo ese show de carros anoche también, el sábado a la tarde, es bastante espantosa. La gente, de hecho, movilizarse en ese punto. Nunca vamos a estar a favor de ningún proceso represivo, ni vallas y demás. Pero, por otro lado, nosotros hemos fijado una posición muy clara, ¿no? Para los trabajadores y las trabajadoras, el hecho central tiene que ser colocarnos en rechazo al ajuste, colocarnos en ese sentido y no entrar en las disputas sobre quién hizo más desvíos sobre la obra pública o no. Porque tanto está claro que el kirchnerismo y el macrismo, ambos tienen responsabilidades directas de la utilización del Estado, de los negocios, no solo de la obra pública en Santa Cruz, sino también de un enorme festival de subsidios de todo tipo y color, tendrán que estar todos sentados en el banquillo de los acusados. No van a estar. Y eso tampoco, el hecho de que sea mucho más abarcativo que a los que se está juzgando en este momento, tampoco puede eludir la responsabilidad personal ni de Cristina ni de los funcionarios de ella que están acusados en este momento. Y ahora en el medio están las declaraciones que hace el presidente en el canal TN sobre Nisman, sobre Luciani y también como esta pregunta casi inquietud de los fiscales es decir, ¿qué pasa con nosotros cuando no somos partidarios? Si es que no lo son, no sé, todo para conversar, ¿no? Pero, y queremos tener las garantías para poder investigar realmente qué pasó en este caso o en el que fuere. Mirá, nosotros en ese punto tenemos claro que no hay un sistema judicial independiente. Está totalmente tironeado para un lado o para el otro de los principales intereses económicos y políticos. Es difícil hablar de fiscales o de jueces independientes cuando todos han sido designados, digamos, con el acuerdo de uno u otro gobierno. Incluso el propio Luciani, ahí aparecieron todos los datos de que entró de la mano de justicia legítima, no del sector de Juntos por el Cambio. Bueno, entonces me parece que en ese sentido lo de Alberto Fernández demuestra un gobierno completamente desorientado, no pueden mandarlo al presidente a decir cosas en un canal sin controlar lo que va a decir. Es decir, digamos, es un elemento más para, de un lado y del otro, darle de comer a este enfrentamiento. Realmente me parece que pasa por ahí la cuestión y me parece que en ese sentido hay un nivel muy fuerte de desorientación. Yo vuelvo a insistir, acá también hay mucho cotillón y en algunos casos poco contenido, ¿no? Entonces, ojo, mientras todo esto se discute y se discute si, digamos, qué se hace de un lado o qué se hace del otro, el problema es que está pasando un ajuste fenomenal y creo que este punto no podemos eludirlo de ninguna manera. Recién, un poco comentabas, ¿no?, la postura de... que se va vinculada a este tema, pero hubo un debate la semana pasada en el Frente de Izquierda, ¿no?, sobre... ¿Eso lo unificaron, lo discutieron internamente? Mirá, no, cada uno de los partidos tiene la posición que hemos volcado, nosotros desde el Partido Obrero hemos sido muy claros, nosotros no podemos tampoco, además, por supuesto, que caracterizamos que es claramente un reflejo de la descomposición del régimen político que tenga que terminar dirimiendo gran parte de las disputas políticas, la justicia, ¿no? Y esta idea incluso de que la Corte Suprema podría llegar a tener alguna última palabra, bueno, lo hemos visto en otros países, es una expresión de que efectivamente los bloques políticos mayoritarios que suelen chocar y esos choques de intereses se dirimen a través de distintos aspectos de la gestión del gobierno, bueno, no están pudiendo ser resueltos de esta manera, se terminan resolviendo en parte con la Corte Suprema, interviniendo sobre si hay que darle tal dinero o no a tal provincia, sobre si tal cosa o tal otra sobre las jubilaciones, o sea, resoluciones de fondos o incluso de política económica y demás terminan en manos de la justicia. Y en este caso, también otra cosa que anduvo sobrevolando es la idea de, bueno, una proscripción política. Nosotros del Partido Obrero, por supuesto, rechazamos cualquier criterio de proscripción, pero, y entendemos que además de que es un juicio que, por supuesto, tiene doble vara, no están citados tampoco los macristas que deberían estar juzgados por otros temas, sin embargo, todo eso no elude que hay una responsabilidad en el desvío de los fondos, de la obra pública, y no consideramos que Cristina pueda victimizarse diciendo acá a mí me persiguen porque persiguen a los que nos enfrentamos a las corporaciones, queremos recordar que el ajuste al servicio del FMI, los subsidios a los principales bloques patronales que están haciendo todo tipo de negocios, lo está haciendo el gobierno del frente de todo, lo cual Cristina es parte determinante y entonces que no nos cuenten ningún cuento de a qué poderes han estado resistiendo. Y bueno, aparte lo ha dicho ella misma cuando intentó defenderse y dijo, bueno, porque el negocio de Néstor con la fusión de cablevisión y telefónica y bla, 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 entonces quiere decir que acá no estamos hablando de causas de defensa de causas populares. Acá los que están perseguidos por causas populares son un montón de trabajadoras y trabajadores que tienen juicios. Y para empezar a citar, César Aracaki y Daniel Ruiz, los únicos condenados por la movilización contra la reforma jubilatoria del 18 de diciembre de 2017, causa sobre la cual ningún kirchnerista ha dicho esta boca es mía y que es una causa claramente que pretende eleccionar a aquel que salga a movilizarse contra ataques a los trabajadores. Están docentes en Santa Cruz procesados también por defender su salario. Docentes y otros trabajadores en chubut por defender su salario, contra el no pago de salario, contra la megaminería y así. Podemos ir citando en cada provincia donde se persigue la lucha popular de los trabajadores y no tiene nada que ver con esto. ¿Se entiende? Son dos cosas distintas. Entonces no vale esa victimización, nosotros no la compartimos, ni la dejamos hacer, ni vamos a ponerle a Cristina un manto ni un halo de defensora de causas populares que no son tales. Romina, te llevo al otro gran tema que estábamos discutiendo recién incluso cuando estabas entrando, es ¿qué va a pasar el miércoles? ¿Va a haber una sesión? ¿Qué información tenés vos? ¿Te parece que el clima político da para? También un poco imagino las iniciativas que se están tratando. ¿Qué envidia tenés? Bueno, mirá, yo creo que efectivamente el oficialismo tiene intención, o tenía intenciones, lo pongo en condicional porque yo creo que está en stand-by en este momento la convocatoria de la sesión, a ver qué pasa en las próximas horas, pero tenía intención de citar a la sesión para abordar aparte algunos temas que necesitan con cierta urgencia, el tema del conceso fiscal, la prórroga de una cantidad de impuestos y demás temas en los que por supuesto nosotros estamos en contra, pero que tenían cierta necesidad de avanzar en ese sentido y algunas cosas que podían ser relativamente no problemáticas. Sin embargo, yo entiendo que esta agudización, justamente esta polarización de lo que yo te hablaba al principio, bueno, va enrareciendo un clima y indudablemente va a servir para uno u otro lado para tirarse con todo, entre uno que nos persiguen, otro que van a contestar con el ajuste, dato objetivo, lo cual también es un problemón, porque entonces no sé si es un debate que le interese al oficialismo poder tener por televisión durante 12 horas, ¿no? Vos mencionaste los impuestos que ustedes se iban a oponer. Puntualmente estoy pensando en bienes personales, que es uno de los impuestos que se va a prorrogar, ahí hay una discusión en torno al dictamen del oficialismo y el de juntos por el cambio, a ver cuál se impone. El año pasado, ya me acuerdo, el voto del Frente de Izquierda fue bastante clave a la hora de definir cuál, bueno, el aumento del piso, no es cierto, pero también esas modificaciones en las alícuotas para, digamos, los mayores patrimonios. Y así se terminó imponiendo el dictamen del oficialismo. ¿Qué es lo que están pensando ustedes hacer con este tema puntual? Mirá, nosotros de conjunto tenemos un rechazo a todo el sistema impositivo. Llegado el caso del debate, bueno, estamos teniendo un debate puntual de si corre el peligro de que bajen las alícuotas. Bueno, estamos debatiendo si vamos a fijar postura específica como lo hicimos en el momento en el que se debatió, ¿no? Vos sabés que nosotros no somos tampoco, digamos, partidarios de aprobar en general impuestos que no tengan un destino específico, porque, bueno, ya sabemos lo que va a renta general y terminan los arcas del FMI. Así que, en ese sentido, siempre somos bastante rigurosos. Pero, bueno, en aquel momento lo votamos porque nos parecía importante subir el mínimo no imponible porque estaban pagando gente que no debía estar pagando. O sea, por eso nosotros votamos a favor en ese momento. Y en ese debate sobre las alícuotas, bueno, nos pareció que era más progresivo, si querés, entre muchas comillas, el dictamen y el proyecto que presentó el oficialismo que el que planteaba el otro sector. Pero, bueno, vamos a ver cómo se dirime porque, aparte, ha pasado mucha agua bajo el puente. Ahora, en principio, vamos a tener una posición más integral. Después, llegado el caso, si es necesario, estamos discutiendo cómo posicionarnos allí. Yo te quiero preguntar por la Comisión de Familia, Niñas y Juventudes porque va a venir la defensora de los niños, niñas y jóvenes. Y estamos en un contexto también muy doloroso para ellos con graves consecuencias en su salud, en su salud emocional, en su escolaridad, en su sexualidad, en un montón de cuestiones. ¿Qué esperás de ese encuentro con la defensora? ¿Cuáles son los temas que a ustedes más les preocupan? Bueno, estamos enormemente preocupados por la situación más general de la niñez y de la adolescencia. La verdad que el martes pasado iba con mucha expectativa a tratar de escuchar el informe de Marisa Graham en la bicameral que se suspendió. Así que voy a esperar a poder escuchar su informe en la comisión la semana próxima. Pero, mirá, yo creo que el problema clave es que, efectivamente, la niñez es, uno lo ve en cualquier encuesta, en cualquier estadística, es el sector más afectado por este aumento de la pobreza, por esta situación de ajuste que venimos sufriendo hace ya varios años y ni qué hablar con lo que ha ocurrido durante la pandemia. En ese sentido, está claro que no hay una salida o una solución para la niñez independiente de una salida más general para todo el sector de la población trabajadora, tenga o no empleo. Y en ese sentido, nosotros entendemos que hay que hacer una reorganización integral de la economía, de la sociedad. No hay parche acá, porque cuando vos tenés una magnitud de que 6, 7 niñas, niños y adolescentes de cada 10 están sumidos en la pobreza. Bueno, es una situación terminal, ¿no? Es una situación que vos la podés resolver con una acción particular, ¿no? Y ya se ha demostrado que incluso las medidas de tipo asistencial, tipo AUH y demás, que obviamente son imperiosas, pero a la vez no han resuelto el cuadro general, ¿se entiende? No pasan de una mera garantía alimentaria y hasta ahí, porque en el cuadro inflacionario tampoco, ni siquiera uno ya podría afirmar con seguridad que llega a ser una garantía alimentaria, ¿no? Incluso, viste a esta chica, lo comentábamos nosotros al principio, que falleció... Bueno, la niña fallecida en la Ciudad de Buenos Aires, muy grave. Muy grave. Muy grave, porque además no es una situación sorpresiva. Y que ocurra en la Ciudad de Buenos Aires también es una alerta, digamos, para todo el régimen político, no importa cuál sea el partido, ¿no? Acá nadie se puede hacer el distraído. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque está en la Ciudad de Buenos Aires, digamos, no porque se viva mejor, sino porque está en más cercanías de ciertos dispositivos. Pongámosle, más fácil acercar un equipo de asistencia social, ciertos dispositivos que están previstos en la Ciudad de Buenos Aires, que si estuviera en el interior del impenetrable, en el Chaco, ¿se entiende? Totalmente. Aparte que había habido una mirada sobre esa nena, porque había un informe de una recomendación de un refuerzo calórico en las viandas que nunca le llegaron. Por supuesto. Por eso también está visto que es como cuando abordamos ciertos temas. O sea, a veces incluso teniendo los resortes... Las alertas estuvieron, no le llevaron el apunte, se ignoraron los planteos, que es lo mismo que muchas veces denunciamos sobre las situaciones de mujeres, de situaciones de violencia, que decimos, bueno, mirá, acá la mujer hizo lo que tenía que hacer. Fue, hizo la denuncia, hizo la alerta, hizo esto, hizo lo otro, hizo lo otro. Bueno, ¿qué falta? Bueno, la del Estado que tenía que dar la respuesta. Por eso hablamos del Estado responsable. Entonces, a mí me parece que nosotros tenemos que ir a un planteamiento muchísimo más integral. Acá no se puede solamente focalizar en los menores. Acá hay que resolver el problema de conjunto de la población de esas familias. Y es integral. Es el problema del trabajo genuino, es el problema de la vivienda, es el problema de la escolarización, de garantizar los mecanismos para que no solo los chicos y chicas puedan ingresar a las escuelas, sino que puedan permanecer. Bueno, todo eso tiene que tener una mirada integral. El punto es que estamos con gobiernos que en las últimas décadas se han dedicado a ver los temas muy parcialmente y muy en la línea de ciertas medidas muy parciales que habitualmente decimos parche. Entonces, bueno, eso hace agua por todos lados, porque vos una cámara la podés remendar una determinada cantidad de veces, después ya no alcanza el parche, ¿se entiende? Entonces, me parece que estamos frente a esa situación de un retroceso en las condiciones en las que vive la mayoría de la población que son alarmantes, alarmantes. Cualquiera que recorra un poquito la ciudad, el conurbano, el interior, tiene que tener un nivel importante de alarma del cuadro social que estamos viviendo. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes.